Un rival bastante duro, con una plantilla de mucho presupuesto, que sí que al entrar una dinámica quizá un poco más regular incluso que nosotros, pero es un equipo muy físico, es un equipo con mucho talento individual y con jugadoras muy fuertes. Sí, además es un equipo que ataca mejor que defiende, entonces bueno, hay que identificar esos puntos débiles que tienen defensa y atacarlos y identificar, por lo contrario, esos puntos fuertes que tienen en ataque y centrarnos en ellos para podernos ajustar lo mejor posible. Sí, siempre que ganas te da un pequeño subidón de motivación, de ilusión, de ganas de seguir y eso no preocupa nunca. Cuando ganas simplemente que hay que seguir haciendo el trabajo bien. El problema es cuando pierdes que sí que necesitas reconducir ese subidón a rabia para ganar el próximo partido. Entonces, bueno, ahora estamos en ese momento de ganar, de disfrutar de la victoria, pero sin perder un poco la línea y la realidad de la competición, que es una competición dura y fuerte. No, sabemos que siempre que viajaremos fuera o siempre que juegas fuera de casa, una vez que haya vuelto el público, ya lo dije, cuando jugamos en el Prince de Felipe tenemos que hacernos fuertes, tenemos nuestra afición y ahí hay que sacar los máximos partidos posibles. Los demás equipos, cuando juegan en su casa, pensarán lo mismo. Entonces, bueno, cuando juegas fuera, sabes que tienes que rendir un poquito más y quieres ganar. Y en las islas sabemos que es un viaje largo, es un viaje a lo que no estamos acostumbrados, a una hora que no estamos acostumbrados, entonces siempre es un poquito más complicado. Tienes ese hándicap que, bueno, la experiencia es un punto, conocer la liga es un punto y quizá nos hubiera gustado estar más conjuntadas con equipo, que se conocieran más entrenamientos entre ellas para llegar a ese tipo de partidos, pero bueno, vienen así y habrá que estar fuertes físicamente para poder competir con ellas. Es salir un poquito semana a semana, partido a partido y quieras o no todo el mundo vemos la clasificación. Entonces, ni vernos arriba nos puede afectar para algo, ni vernos abajo nos puede afectar para algo negativo. Entonces, es lo que te digo, seguir manteniendo la realidad de la competición, la realidad de los partidos que son fuertes y simplemente competir. Podemos ganar, podemos perder, tenemos una filosofía de juego, esa le hay que respetar, respetar al rival y sabemos que si hacemos las cosas bien, tenemos puntos a favor para ganar a prácticamente todos los rivales de la liga. Ahora, si no lo hacemos, nos pueden ganar también.